Estoy muy a gusto, estoy muy contento y orgulloso de que Acción Nacional logró ganar la capital poblana y varios de los municipios de la zona metropolitana de este estado. Los pésimos gobiernos municipales que tenía el estado de Puebla el día de hoy terminan. Empiezan nuevos gobiernos y buenos gobiernos. Hoy estaré acompañando aquí a Lalo, estaré más tarde en San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula, también acompañando a nuestra alcaldesa y a nuestro alcalde. Con mucha satisfacción y con mucho orgullo de demostrar y poner el ejemplo que Acción Nacional sabe gobernar y haremos claro contraste con lo que fueron los pésimos gobiernos que acaban de concluir. Muchos candidatos rumbo al 2024 para la presidencia de la República. Ya los he citado una y otra vez. Desde Ricardo Anaya, hoy perseguido político del gobierno morenista, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, nuestro gobernador de Guanajuato, nuestro gobernador de Tamaulipas. Tenemos a muchos aspirantes como Santiago Krill, vicepresidente de la mesa directiva, Juan Carlos Romero Giggs, ex coordinador parlamentario. Hay mucho con qué jugar y con qué ir a ganar la presidencia de la República. Gracias. 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 Gracias.